El aislamiento y los interrogatorios persisten como parte de la tortura que resisten los presos políticos del régimen Ortega Murillo, que en algunos casos llevan ya cinco meses encarcelados. Después de más de un mes sin verles, esta semana sus familiares pudieron visitarles por un par de horas en las que los reos de conciencia denunciaron que las malas condiciones persisten y demandaron su libertad inmediata. Hablamos con algunos de los familiares. Lesbia Alfaro, madre del líder estudiantil Lester Alemán, Georgia Aguirre Zacasa, hija del exdiplomático Francisco Aguirre Zacasa, Berta Valle, esposa del líder cívico de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Félix Maradiaga, con Peltier Barahona, hermano de la presidenta de UNAMOS, Suyen Barahona, con Gilma Erdocia, la esposa del integrante de la UNAM, José Palé, y con Norma Vega, la esposa de Pedro Vázquez, quien era el conductor de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, que se encuentra bajo arresto domiciliario. Veamos lo que nos dijeron. Luego de más de 160 días desde que empezaron los arrestos de los presos políticos que se encuentran en El Chipote, las condiciones en las que se hallan siguen siendo precarias. Cuatro mujeres presas políticas, Dora María Telles, Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil y Suyen Barahona, todas del movimiento UNAMOS, siguen aisladas en celdas de confinamiento solitario. Ella está sola desde hace cinco meses, desde junio, está sola en una celda y a nosotros nos preocupa, por supuesto, por su estado emocional, como familiares. Sin embargo, ella se mantiene firme, se mantiene fuerte y nunca la van a quebrar. La situación de mis sobrinos es preocupante para nosotros, que esté separado de su mamá por tanto tiempo y nosotros nos estamos agotando las formas en cómo decirle que su mamá no está ahí para él y estamos tratando de todas las maneras de apoyarlo y de llenar de alguna forma esa ausencia de su madre, aunque sabemos que eso no es posible. Sin embargo, para su IEN, eso significa un acto de tortura, de que está fuera de todo el debido proceso. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, el caso de Tamara, de Tamara Dávila, que sigue completamente aislada? Eso no son, como te digo, no estamos demandando nada extraordinario, es que las traten con humanidad. Afortunadamente, Félix está con un ánimo siempre firme, con su espíritu firme, con mucha esperanza. Continúa estando en una celda en penumbras, recibe sol cada 10 días, quizás unos 15 minutos. El tema de los interrogatorios constantes, eso siempre se mantiene, tienen que estar en silencio. La tensión en los interrogatorios se mantiene igual, es decir, de una forma repetitiva. Más bien, mi hermana señala que nota un cansancio también en los oficiales de la policía que constantemente hay que interrogarla sobre las temáticas vacías. Entonces, ella permanece de una forma absolutamente fuerte en términos morales y en su convicción. Ella nos narra que ha sido muy difícil, pero que ella se mantiene fuerte y con un buen ánimo. que lo despiertan a las 4 de la mañana y no hay alguna razón por qué, y que lo están interrogando casi dos veces, tres veces al día. Dice que durante la noche ya se está poniendo más frío y que usa su toalla como una colcha. Estaba picado por todos lados de mosquitos. Dice que su celda tiene un poquito un lugar abierto donde sí puede ver el cielo y pero también eso significa que entra el agua cuando llueve. Pedro Vázquez lució mejor de salud durante esta visita. Vázquez era el conductor de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, quien se encuentra bajo resguardo domiciliar. Su color de su piel, de su cara, todo está muy bien. Ahora tiene otro color, aparenta su color de piel normal, rosadito, como era antes. De salud pues está muy bien. Lo doy gracias a Dios porque su oído está mejor. Sin embargo, para otros, la pérdida de peso sigue siendo una constante. Walter Gómez, exgerente financiero de la Fundación Violeta Barrios, este mes bajó 12 libras más. El líder campesino y aspirante presidencial Medardo Mairena perdió 10 libras en las últimas semanas. Mientras que Violeta Granera de la Unidad Nacional Azul y Blanco ha perdido más de 25 libras en total, tiene problemas dentales que le impiden comer y también malestares gástricos. Gracias a Dios está vivo, está subsistiendo. Sigue bajando el peso en forma más lenta. Sigue con dolor en la espalda, sigue con su problema de llagas en la espalda. De ánimo está un poco viejo. Está sólido moralmente. Sí me dijo que lo pesaron hace tres días y que ha bajado 25 libras. Está pues siempre delgado, pálido, porque dice que a veces una vez a la semana lo sacan al sol por 10 minutos. Siempre se mantiene en un lugar que estaba anteriormente, que después que tuvo el problema de las piernas, lo pasaron a ese lugar y entonces siempre se mantiene ahí y está acompañado con don Roger Reyes. Mucho dolor de cabeza, pero dice mamá es el encierro y falta de comida por hambre. Los familiares insisten en denunciar el aislamiento como una forma de tortura infligida hacia los detenidos. Nuestros familiares estuvieron incomunicados por más de un mes desde la última visita hasta la visita de ahora. Eso en términos del derecho internacional es un acto de tortura en sí mismo. Nuestros familiares no han tenido su derecho de recibir visitas periódicas conforme está establecido en el debido proceso de nuestra ley. Nuestros familiares ni siquiera han tenido la oportunidad de tener su entrevista con sus abogados. Nuestros familiares ni siquiera tienen fecha de la próxima audiencia. Prácticamente ahorita al estar interrumpidos los procesos judiciales están básicamente en completa indefensión, pero además de eso, detenidos indefinidamente. Ellos no se pueden hablar ni nada de eso. Es bien difícil no poder hablar y tener conversación. Y mi papi tiene 114 días. Otros familiares que tienen mucho más y eso mentalmente es tortura. ¿Por qué no nos dejan pasar sus alimentos? Porque si ellos no pueden, pues que nos dejen al familiar pasarle sus alimentos. Ayer nos dejaron pasar, ¿verdad? Un paquete de galletas. Que nos dejaran pasar 10 por medio sus galletas, sus avenas, algo para que ellos lo hagan ahí. Y un tiempo de comida que nos dejaran pasar tan siquiera el almuerzo. Los presos políticos hablaron poco sobre la situación sociopolítica que se vive afuera de la cárcel. Sus familiares advierten que las condiciones de vigilancia e intimidación durante las visitas no permiten hablar con privacidad, por lo que algunos detenidos se limitan a intercambiar sobre temas familiares o personales. Algunos de ellos sí están enterados del discurso de odio de Daniel Ortega el pasado 8 de noviembre, cuando llamó a los presos políticos hijos de perra del imperialismo yanqui. Totalmente incomunicados con el mundo exterior. Ellos saben únicamente lo que nosotros en el momento de la visita les podemos transmitir. Y efectivamente yo sí les transmití más o menos un resumen de mis impresiones sobre el discurso y tal y pues él lo sintió muy fuerte porque como yo le dije anteriormente lo he manifestado en la baja pensada exiliarse ni salir del país y él es nicaragüense totalmente. Están fuertes, están fuertes. Ellos lo que sienten es que pues esto quizás pueda endurecerles un poco la situación dentro de la situación carcelaria, pero ellos están claros que esto es, está claro de la situación. Por lo menos él está claro de la situación que se está viviendo. Él está enterado de todo eso, pero la verdad es la cosa que no me dijo nada, solo me digo, todo se los dejo en las manos de Dios, porque aquí el único juez es Dios, el único juez se llama Jesucristo. Yo sigo pensando positivamente que de aquí salimos porque salimos. Él conoce las declaraciones que recientemente Daniel Ortega hizo, sin embargo no le da mucha importancia, cree que creo que como creemos varios no aportan en nada esas declaraciones y que simplemente son gritos que no llegan a nada y que no aportan absolutamente nada. Y se mantiene firme en su posición, en la que no tiene nada que temer realmente. Ella se mantiene segura de su situación que no ha cometido ninguna ilegalidad. Los Raos de Conciencia y sus familias invitaron a una jornada de ayuno y oración para las personas privadas de libertad este jueves 16 de noviembre. Creo que es un momento especial para que el pueblo nicaragüense nos unamos en este proceso de reflexión por nuestra nación y para pedir por la liberación de Nicaragua. Entre las demandas de mejora de condiciones, los presos políticos insisten en que se les provea de Biblias, otros materiales de lectura y de frazadas, ya que el frío por las noches es fuerte, pero sobre todo demandan una Navidad en libertad. Ellos son inocentes. Ellos lo único que han querido es participar en este proceso para recuperar nuestra democracia y por eso el régimen nos tiene presos. Así que nuestra demanda sigue siendo esa, la libertad incondicional. No me canso de decir la libertad para todos ellos, no más presos políticos. La libertad. Porque son inocentes. Es lo que dicen los familiares de los presos políticos que demandan la liberación de los más de 160 reos de conciencia encarcelados en el Chipote y en otros centros penitenciarios del país y que le piden a la ciudadanía que se sume a esa campaña por todos los privados de libertad. ¡Gracias!